Ubuntu Volverá la calma con rostro de tormenta momentánea y su correspondiente paleta de color. Volverán los sentidos a llenar de grandilocuencia los días. Volveremos a sentir la infancia, salir para revivir por primera vez el exceso de vida. Seremos el Félix que renace de sus cenizas, la reencarnación sin ocaso, el primer contacto, la existencia mostrando su esplendor. Los relojes dejarán su marcha vertiginosa, cual persistencia de la memoria, solo para volver a la melodía bulliciosa de la normalidad. Y aquellas manos, como ya predijo Miguel Ángel, construirían un vacío entre los cuerpos, solo para volver a sentir el palpitar de las yemas, la creación de la humanidad. A todo el que lo necesite, y de esta tormenta, que llora en silencio por todos nuestros ángeles, solo quedará la certeza de que no se ven humanos, pero hay humanidad.